Hola, bienvenidos a este sexto video tutorial de la creación de un mini chat minimalista estilo Facebook o Gmail. Les habla Oscar Gómez desde Colombia. Para este sexto video tutorial lo que veremos será mejorar el código PHP en el momento de insertar nuevos mensajes, borrar los antiguos mensajes, porque actualmente como tenemos nuestro código en la base de datos estamos insertando mensajes y en ningún momento estamos haciendo una depuración de mensajes antiguos, o sea que en cualquier momento nuestro mini chat podría llegar a tener cientos, miles y hasta millones de mensajes almacenados y serán visualizados en el mismo chat, que podríamos de pronto solo visualizar los últimos 50, si sería buena idea, pero tenemos también que borrar mensajes que tal vez creo yo que no es necesario mantener, lo normal sería tener 50, 100 mensajes máximo y que se vayan borrando los más antiguos, el más antiguo, o el mensaje más antiguo se va borrando a medida que va insertando de uno, un mensaje nuevo. Esto también lo trabaja en los tutoriales del chat, del mini chat en nuestra web, ¿cierto? Esta es esta opción de que se borre los más antiguos, o mensajes más antiguos, así que también vamos a implementarlo en nuestro chat minimalista, ¿listo? Entonces ya trabajando directamente en el código, he creado un nuevo directorio, llamado video6, ¿cierto? Y lo que vamos a modificar es la parte primero, de aquí de insertar mensajes, ¿cierto? Entonces cuando funciona jQuery, nosotros vamos a insertar mensajes, ¿cierto? Aquí en la función enviar mensajes, le pasamos al archivo datos.php insertar mensajes, ¿cierto? Como variable val, vía post, ¿cierto? Acá lo recibe insertar mensajes. Entonces lo que queremos acá es, antes de insertar el mensaje, entonces, que me compruebe cuántos mensajes tengo actualmente en base de datos, y así mismo borrarme el mensaje más antiguo, ¿cierto? Entonces lo que queremos será, una vez exista una variable de excesión usuario, entonces será, entonces creamos una nueva sentencia SQL, ¿cierto? Y lo que queremos será contar el número de mensajes que tenemos en base de datos. En este caso, trabajaremos con select code asterisco, y le pondremos a este, a este conteo de los mensajes, ¿cierto? as.total.from.chat, ¿cierto? Luego, hacemos el query. res.igualamos SQLQuery como siempre le pasamos los dos valores, SQL y Connecter. y le pasamos la variable res. y le pasamos la variable res. ¿cierto? Entonces, acá estamos, contamos el número de mensajes. Esto les recomiendo que tengan ya la base de datos otra vez, en cero, en blanco, ¿cierto? para que suelta, de pronto, mejor efecto, el código. Porque si tenemos más de 50, en este caso voy a ponerle 50 mensajes máximo, mayor a 50, o sea, 51. Entonces es bueno que, que no tengan más de 50 mensajes en sus chats, por si de pronto lo están ya implementando. Entonces, preguntamos acá, si reg total, ¿cierto? Si este total deja que el más de más de más acá, en la variable reg, el cual recibe el array asociativo, ¿cierto? es mayor a 50, o sea, si es 51, ¿cierto? Entonces, hágame algo, si no, hágame otra cosa. Entonces, en el caso de que no sean mayor a 50, simplemente insertenme el mensaje, ¿cierto? Pero, en el caso de que sean mayor a 50, entonces, haga lo siguiente. Entonces, si sabemos que es mayor a 50, que hay más de 50 mensajes, entonces lo que debemos será seleccionar el último mensaje, ¿cierto? Entonces, select, asterisco, from, chat, la manera para seleccionar el último mensaje sería la siguiente, order by, y de chat, de manera ascendente, de manera ascendente, limit, 0,1, de manera ascendente, primero, primero, el primer registro, entonces lo que hará es tomarme el registro menor, ¿cierto? res, como siempre, mi SQL query, ejecutamos la consulta, pasamos los parámetros, de siempre, de conexión, entonces aquí estamos, seleccionamos el mensaje más antiguo, ¿cierto? y acá también le hacemos reg, igual, más SQL, fetch asoc, fetch asoc, o fetch array, es igual, no importa, ¿cierto? luego, luego que seleccione el último mensaje, y lo guarde aquí, ¿cierto? en reg, lo que haríamos será, eliminar, eliminar el mensaje, entonces nuevamente, creemos una consulta de SQL, y es, un delete, from, chat, where, y de chat, sea igual, aquí pondríamos, este resultado acá, reg, ¿cierto? el id, chat, de este mensaje, entonces será, comillas simples, comillas dobles, punto, punto, para concatenar, reg, y de chat, y de chat, de este último mensaje más antiguo, ¿cierto? luego ejecutamos esta consulta, res, igual a mysql, query, ya saben, los valores de SQL, conectar, luego de esto, entonces, ahora si, insertamos, el mensaje enviado, y ¿cuál era el de insertar? pues este mismo, bien, entonces así ya, terminamos esta parte, ya tenemos, una limpieza, nuestra base de datos, máximo 51 mensajes, estarán almacenados, lleguemos al número 50, al número 51, entonces, estará borrando, empezará a borrar, el mensaje más antiguo, ¿cierto? acá puede usted variarlo, pero el de 100, 200, no importa, ahora que hemos modificado, esta parte de insertar mensaje, debemos modificar, otra parte, que parte es, la de revisar, cantidad mensajes, ¿por qué? porque acá nosotros, estamos contando, el número de mensajes, que tenemos en la base de datos, ¿cierto? y de esa manera, saber, poder mostrar en el, en el, la pestaña, el título, un mensaje que diga un nuevo mensaje, cuando ingrese un nuevo mensaje, a algún usuario, si lo dejamos así como está, este código, llega un momento, en que no va a funcionar, ¿por qué? porque nosotros estamos, enviándole, al JavaScript, el mensaje actual, ¿cierto? el número de mensajes actuales, que si hay un mensaje mayor, que es el, en el query, acá en la variable actual, tenemos almacenado, en la variable actual, un número, ¿cierto? digamos, en el caso que llegamos a 50, ¿cierto? el 51, perdón, al volver a hacer la consulta, siempre va a ser 51, no va a aumentar, un mensaje más, sino 51, en este caso, entonces, en estos if, siempre va a ser, igual actual, igual, igual, datas, 0, actual, más igual a 51, por tanto, nunca, va a ser, este, va a estar en esta, va a estar en este punto del if, ¿cierto? que si actual es menor, a data 0, actual, ¿cierto? o sea, que nunca va a estar, actual va a ser menor, a, al valor que pase, el, que pasemos vía json, ¿cierto? vía json, nunca va a ser mayor, al valor que se almacenaba, en el, en la variable javascript, entonces, nunca vamos a ver, el mensaje de, nuevo mensaje, ¿cierto? entonces, para eso, vamos a hacer la modificación, en la, en esta parte, donde pasamos el valor, povia post, val, con el contenido, revisa cantidad de mensajes, en este, entonces, vamos a hacer una, modificación, al código, bien, entonces, la modificación, que haremos acá, en esta parte del código, será, quitar este conteo, ¿cierto? y lo que haremos será, seleccionar, o trabajar con el mismo, eh, forma que trabajamos, en la parte de, insertar mensajes, ¿cierto? aquí, que utilizamos, ser el astérico, from, chat, order by, y chat, la base de datos de virus, ha sido actualizada, se me activa el antivirus, entonces, como les decía, trabajaremos con este nuevo código, y seleccionar el más antiguo, ¿cierto? entonces, se debe estar, es que ofre chat, order by, y de chat, de manera, desentente, limit, como siempre, 0,1, igualmente aquí, luego, aquí, es, reg, no total, sino, y de chat, y de chat, y aquí, en actual, lo que pasaríamos sería, aquí cuando pasamos el valor, vía json, a javascript, actual, aquí sería, aquí sería, reg, y de chat, ¿cierto? aquí lo que, podríamos hacer, acá nos sobraría, uno, de estos códigos, ¿cierto? bueno, acá también es, no es mensaje, aquí no es, mensaje, sino texto, si analizamos bien, estamos haciendo, doble trabajo, doble consulta, y que vemos, que no estamos, utilizando uno de los dos, ¿cierto? entonces, podríamos eliminar, podría ser, el de acá de afuera, ¿cierto? esta consulta, acá, podríamos eliminar, y dejamos, ahora la de adentro, esta, interna, SQL2, entonces acá iría, no reg, sino reg2, como hasta acá, ¿cierto? y aquí, reg2, bien, entonces, revisemos, si existe cantidad, total, de actual mensajes, si no, mira, tenemos un pequeño, problema, el cual, requerimos, que, nuestro código, este de acá, esté allí, para que, en el caso, de que, no exista, la sesión, cantidad, de actual mensajes, entonces, esa cantidad, de actual mensajes, sea igual, a la consulta, en este caso, entonces, la consulta sería, reg, y de chat, ¿cierto? entonces, este no podemos quitarlo, vamos a volver a ponerlo, y, lo que podemos hacer, será, eliminar este, probemos, si, y esto, acá, ya lo haría, reg2, sino reg, y igualmente, aquí, en, y de chat, también sería, reg, sí, entonces, ahora, revisamos bien, lo que hemos, realizado, ¿cierto? insertar mensaje, ¿cierto? revisamos, conectar, conectar, aparentemente, esto está bien, ¿cierto? y, algo que me deje falta, es aquí, desde cuando pasamos, para ver mensajes, ¿cierto? aquí, estamos también, contando, el número de mensajes, cosa que ya no estamos utilizando, entonces, lo que queremos es, trabajar con lo, que ya hemos hecho, ¿cierto? seleccionar el último mensaje, es más antiguo, order by, id chat, id chat de manera, ascendente, ¿cierto? limit, 0,1, bien, y aquí sería, reg igual a id chat, ¿cierto? bien, si revisamos el código, nos daremos cuenta, de que esta variable de sesión, actual, no la usamos en ninguna parte más, ¿cierto? la estábamos usando, anteriormente, acá en esta parte, pero ahora, si, ven, nos damos cuenta, de esta variable, no la usamos en ninguna parte, solo ahí, solo estamos declarándola, y, dándole un valor, que realmente, esta variable, no estamos usándola, si la buscamos, nos damos cuenta, de que no hay más, partes, donde estamos, donde estamos usándola, solo ahí, entonces, lo que haremos será, eliminar esto, lineas de código, que, sean innecesarias, tal vez, de pronto, más adelante, podemos dejarla, mejor, comentadas, ¿cierto? aunque esto, ya realmente, no le veo, que, debemos usarlo, ahora, la hora, la última, la última, modificación, que vamos a hacer, va a ser aquí, order by, id chat, de manera, ascendente, en ver mensajes, para que nos pase los mensajes, ordenados, por id chat, y de manera, ascendente, ¿cierto? si esto lo ensayamos en el navegador, lo ponemos en el navegador, actualizamos, yo ya había abierto ya, dos pestañas, para simular que, me muestre el título, del nuevo mensaje, ¿cierto? entonces, si agregamos acá, hola, ponemos cuenta de que, la función de que nos muestre acá en el título, el texto, es un nuevo mensaje, está todavía funcional, y sin problemas, ¿cierto? y la base de datos, si contamos el número de, de mensajes, el 57, el 57, el 57, porque yo estoy haciendo pruebas, pruebas con la, con la base de datos, ¿cierto? pero la idea es que sean 50, ¿cierto? si nosotros agregamos, otro mensaje, sería, en teoría, sería 58, ¿cierto? serían 58 los, mensajes que deberían haber, en la base de datos, ¿cierto? y el, el mensaje más antiguo, si reviso, es el número 81, 80, perdón, y si agregamos un nuevo mensaje, tendría que, no, ese no debería pasarse, el 57 mensajes, y borrar el mensaje 81, entonces, hola 2, revisamos, y sigue siendo 50 y total, ¿cierto? y el último mensaje, se ha borrado, nos queda el número 80, tenemos el 80, el 80, el 80 como más antiguo, ahora tenemos el 81, ¿cierto? es por eso, que lo que hemos realizado, no funciona, para el mantenimiento, de nuestra base de datos, en este caso, te tengo, 57 mensajes, como les digo, haciendo pruebas, entonces, me quedaron 57, pero la idea, es que acá, aparezca 51, ya ustedes pueden modificar, el código, para que sea más de, de 50, puede ser 100, 200, 300, que quieran, simplemente, modificando, la línea de código, donde le ponemos, el, el máximo, de mensajes, ¿cierto? aquí, en insertar, mensaje, aquí, voy a colocarle, 100, 200, lo que quieran, teniendo en cuenta, que si ponen mayor a 100, entonces, serían 101 mensajes, en, en la base de datos, ¿cierto? y del, de mensaje 101, comenzará, a ahorrar el más antiguo, si nos damos cuenta, ya nuestro mini chat, minimalista, está tomando, un poco más de, de funcionalidad, esto es más como, de control, para la base de datos, ¿sí? la idea es, es ya, estos, este mini chat, irlo, mejorando más, ¿cierto? parte de funcionalidad, este caso, lo que hemos modificado, es, la, el código, PHP, para mejorar, eh, que nos haga la limpieza, la base de datos, ¿cierto? la idea, primero que todo, quiero aclararles, que la idea, este mini chat, ¿cierto? cuando nosotros, recién nos entramos, al mini chat, nos permite, el logueo, ¿cierto? ese logueo, hay que mejorarlo, hay que mejorar, también, la base de datos, ¿por qué? porque entonces, si dos usuarios, se loguean, con el mismo nombre, en diferentes equipos, ¿cierto? puede que, eh, se haya logueado, pero no ha mandado, ningún mensaje, por tanto, el usuario, no está almacenado, en la base de datos, o sea que, si yo, yo me logue, como, como Oscar, ¿cierto? pero no he enviado, ningún mensaje, que aún, no tengo, mi usuario, almacenado, en la base de datos, por tanto, si otro usuario, también se logue, con el nombre, Oscar, pero ese, si me ganó, por así decirlo, me ganó, en cierto mensaje, ¿cierto? entonces lo quería, ya estamos dos logueados, no hay problema, y ya podemos almacenar, mensajes, en la base de datos, la cuestión es que van a ser, de, bueno, van a haber dos mensajes, o dos usuarios, con el mismo nombre, pero en distinto lugar, ¿cierto? la idea es controlar eso, entonces, para nuestros siguientes virtuales, la idea es crear una base, una tabla, llamada usuarios, y cuando nosotros nos logueemos, entonces, ese usuario se ha almacenado, en la tabla usuarios, y la consulta, de momento del logueo, no va a ser directamente, en la tabla chat, sino que la consulta, de si existe el usuario, va a ser, en la tabla usuarios, esto para el trabajo, con, usuarios, sin registro, ¿cierto? si ustedes quieren implementar, este, mini char, en, en aplicaciones que tengan, o en web, que tengan ya, pronto, un sistema de registro, un sistema de logueo, habría que hacerles, tal vez, una modificación, a la base de datos, a la tabla de usuarios, que están manejando, en su aplicación, eso, más adelante, tal vez, la implementación, de este mini char, en aplicaciones, que ya tienen, ya cuentan con una, con un sistema de logueo, o tal vez, un sistema de registro, entonces, hay que tener, una serie de, de implementación, ¿cierto? porque tal cual, como lo tenemos, tal vez, tenga que mover un poco, el código, tal vez, las variables de sesión, entonces, eso ya lo, lo explicaré, en un ejercicio práctico, ¿cierto? el ejercicio práctico, tal vez lo haré, en esta página, que voy a implementar el chat, pero no lo voy a implementar, de manera, en el, en un costado, sino, como lo tenemos acá, estilo Facebook, o Gmail, ¿cierto? entonces, acá les voy a explicar, como, con esta, en esta web, les explicaré, que ya tiene, también, un sistema de loggeo, sistema de registro, como implementarlo, de esta manera, ya en nuestro, siguiente tutorial, entonces, lo que haría, es mejorar, como les digo, el, el, el loggeo, modificaremos la base de datos, también, también haríamos, eh, pondremos la opción, de agregar un emoticón, ¿cierto? que es lo que, la mayoría de los, de los, tienen, ¿cierto? eh, tal vez, un, lo que es, eh, un botón de negrilla, y cursiva, no lo pondré, porque veo que es innecesario, en este caso, en los chats, pero todo esto, que estoy comentando, lo haremos en medida, poco a poco, video tras video, ya que, realmente, también me han comentado, y que la idea es que, eh, se explique, se entienda bien, se explique bien, se entienda los, lo que quiero, enseñarle, explicarle, ¿cierto? y así me tome, 10, 20 videos, la idea es que, poco a poco, eh, así sea, demorado, como les digo, si se ha, muchos videos, si hagan muchos videos, la idea es que, se entienda lo que se hizo, bueno, entonces, eh, no queda más, sino, publicidad de siempre, invitarlos a mi web, oscar.gómez.net, eh, invitarlos a que sigan, mis, mis posts, pueden registrarse, en el, el, feedburner, y recibirlos, mmm, los posts, que vaya, publicando, ¿cierto? también, invitarlos a aquellos, que quieran hacer sus donaciones, también pueden hacerlos, en mi web, ¿cierto? mediante Paypal, también, mediante, David Plata, que he puesto, es una función, una, tipo de, transferencia de dinero, en Colombia, de vivienda, hacia, hacia, cuentas, que estén en David Plata, ¿cierto? y con, cuentas que son creadas, directamente, desde un celular, ¿cierto? que es interesante esto, esta implementación, de este banco, aquí en Colombia, que simplemente, con un código, con el, nuestro número de celular, viene siendo, el número de cuenta, y no tenemos que pagar ningún, costo, no tenemos costo de manejo, ni nada, por el estilo, igualmente, podrán, hacer sus, donaciones, si quieren, a la cuenta bancaria, simplemente, me enviar un mensaje, con la intención, de que quieren, hacer una donación, pero, pues, vía, consignación bancaria, entonces, yo les enviaré los datos, de la cuenta, como tal, y, invitarlos, al, al blog de, de Lupita, amiga Lupita, aprendiendo programación, punto wordpress, punto com, si, invitarlos también, al blog, de Jonathan Morales, un amigo, así es, limos, punto, los, punto com, y, ver, y, y, ver todos los contenidos, que está publicando, los videos, de aprendiendo linux, si, y, nada, pues, invitarlos, a que sigan viendo, mis video tutoriales, ya publicaré también, los, el segundo tutorial, del curso, jQuery, espero, todos los comentarios, tanto en ese video, como en este, que estoy terminando, de realizar, entonces, les hablo, Oscar Gómez, desde, Colombia, o, y, 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 yo, yo, ¡Gracias!